DJ Carlos Nex, el DJ que te hace temblar, del Ecuador y del mundo entero. ¡Bailarás, futuras suégritas! Ay mi cuñadita, ay mi cuñado, ay mi cuñadita, ay mi cuñado, con ese tu ñaño me casaré yo, con ese tu ñaño me casaré yo. Los daitas, mis sueños, son todo un amor, los daitas, mis sueños, son todo un amor, me dicen, muñadita, usted es la mejor, me dicen, muñadita, usted es la mejor. Que te quede claro negrito, yo soy la mejor, de su lindo hijo me encargo de si hoy, le daré todito lo que tengo yo, si me falta plata para mantener, cuánto vos te descargas en querer. Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón, no hay nadie en el mundo mejores que yo, no hay nadie en el mundo mejores que yo. ¡Sí, sí, 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 María de los Ángeles! ¡Sí, sí, 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 bueno, bueno, bueno! ¡Eso! ¡La máquina de la chicha! ¡Para todos mis suegritos y cuñados, del Ecuador y del mundo entero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, mi cuñadita, ay, mi cuñado! ¡Ay, mi cuñadita, ay, mi cuñado! Con ese tuñado me casaré yo, con ese tuñado me casaré yo, con ese tuñado me casaré yo. Me dicen, muñadita, usted es la mejor. De su lindo hijo me encargo de si hoy, le daré todito lo que tengo yo, si me falta plata para mantener, cuánto vos te descargas en querer. Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón. No hay nadie en el mundo mejores que yo, no hay nadie en el mundo mejores que yo. Así es, mis suegritos tienen la razón, así es, mis suegritos tienen la razón. Desde Ecuador para el mundo entero, DJ Carlos Mix.